O Oblita de Cubillas Aparece hablando con Eh... Jovencito, no le dice jovencito, ¿no? No le dice jovencito a César Inostrosa, ¿no? Dice doctor, le dice doctor, doctor Bueno, no es tan jovencito tampoco Eh... O sea, o sea Sí, jovencito Eh, bien, a eso se refiere Juan Carlos Pero antes de ir con eso Yo tengo que felicitar, no solamente Por haber calificado como El Sol del Perú El Luis Miguel El Luis Miguel del Perú Tiene la peluca, ¿no? Ah, Ricardo Gareca Tiene la peluca, ¿no? Tiene el chanro, ¿no? Sí, más de pizia Joven también Sí, sí, sí Había que un poquito de piziañero Yo quise hacer lo mismo, pero hoy día Que si come pescado Me come una pechuga Me come pescado, come verdura No come arroz Dice, nada Lo que le come A ver ¿Qué tal, Ricardo? Ah, ¿qué tal, Ricardo? No sé lo que no vea más Ya, vamos, vamos Taca la mano, pues Dame el chanro Tiene que siempre lo gastar Lo vamos a hacer, después lo vamos a hacer Y después lo vamos a hacer Y después lo vamos a hacer Y quede registrada Pero déjame felicitarse porque Ganaste bien en Inca Un tope 75 sobramos Está bien No, pero líquidos Ese es tu gana